Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas, purifícame. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti, contra ti solo pegué, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Gracias.